La verdad, la gente que debieran estar conmigo en mi casa están fuera, están en su país, están en su casa, entonces cada cual que pague por lo que hizo. ¿Por qué ellos no trancan a Danilo? ¿Por qué no trancan a la madrina? Ahí diferente. Y cuando tú dices a Danilo, ¿a quién tú te refieres? ¿A Danilo Medina el expresidente? ¡Claro! ¿Por qué no trancan a Danilo? La gente que debieran estar conmigo en mi casa están fuera, están en su país, están en su casa, entonces cada cual que pague por lo que hizo. Que hay 43 detenidos en el caso de lavado de activos en mi país y han metido gente en el caso que no tienen nada que ver. Y yo quiero llegar a Estados Unidos para aclarar mi caso y para decirle lo verdadero, o sea, lo que eran mis socios. No esa gente inocente que tienen allá, no esa gente que con esa gente Jan Aleán justificó y Luis González justificó. Mire, doctor, la unidad de antilavado de activos de República Dominicana, antes del caso mío, tenía 3, 4 años, lo que tenía Luis González después que se fue el man Villalona de ahí, que no daba un caso. Él empezó a meter gente en ese expediente simplemente para justificar que estaba trabajando y metió 43 personas inocentes que no tienen nada que ver conmigo en lo absoluto, no hay un solo. Tú sabes. Porque tenían a Jaquemate porque era un trabajador de una discoteca, un asalariado, un promotor de vento, que no tienen nada que ver. En Jaquemate el día que no trabaja no come. Mano, toda esa gente eran que iban a beber a la discoteca, hola César, hola Dios, hola y adiós, ellos para su casa y yo para la mía. Ningún tipo de negocio. Ahora, lo que le daban su dinero a los fiscales y a los militares, están sueltos y están ahí, y esos sí son mis verdaderos socios. ¿Por qué ellos no trancan a Danilo? ¿Por qué no trancan a la madrina? Ahí es diferente. Y cuando tú dices a Danilo, ¿a quién tú te refieres? ¿A Danilo Medina el expresidente? Claro, ese es el que debe de estar conmigo. Él nada más se salva si los gringos desisten de su caso. Cuéntanos César, César, cuéntanos cómo tú tienes el acercamiento con Danilo, cómo sucede, quién te presenta, quién te sirve de enlace. Cuéntanos de tu relación con Danilo Medina. Doctor, mire, yo nunca fui político. A mí empezaron a acosarme, camina, vamos a llevarte, ya le hablaron de ti, camina. Y me llevaron donde ese señor, y yo lo vi tan humilde. Estaba ahí en la cerrazota como un idilón, pidiéndole a todo el que iba. Tenía 18 puntos por abajo de Hipólito. Y me llevaron donde el doctor, pero la persona que me llevaron, yo la tengo bajo reserva, para que ellos testifiquen en una corte. Porque, si tal vez a Danilo no me habían atropellado a mi familia, no me sacan a mi mujer para la calle, y me someten a mi mujer presa, supuestamente, para que yo me entregara. Sin ella tenía nada que ver. Bueno, pues yo había sido leal a ellos, y no hablo. Pero, lamentablemente, como ellos al final, se torcieron, debemos responder todo, frente a un juez de Estados Unidos, creo yo, doctor. Así, sí, así debe. Danilo no es el hombre que sale a de mentir. Yo quisiera que él vaya a un programa, vaya a donde sea, y diga, yo no conozco a César, él no me dio dinero. Pues entonces yo decirle, mira, tal día te di tanto, tal día te mandé tanto, tal día fui, tal. Entonces, vamos a ver quién habla verdad y quién habla mentira. ¿Qué cantidad de dinero, más o menos, tú le diste a Danilo Medina? Doctor, eso está en manos de los gringos. Eso no está en manos mío. Yo tengo que dejar mi bala, porque yo no me voy a chupetarse de sol. Sí, sí, sí. ¿Y a quién más de los políticos dominicanos tú le diste dinero? Doctor, yo nunca fui político. A mí me llevaron de Danilo. Yo nunca tuve roce con ningún otro tipo político que no fuera Danilo Medina. César. Nunca. ¿Qué empresario en la República Dominicana hizo negocio con César Emilio Peralta? Doctor, pero que una gente me venda un carro, que una gente me venda un apartamento, que una gente me venda bebida para cualquiera de los negocios. No, no, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a... Eso no lo inculto, Paco. No, yo me refiero a que haya hecho negocio contigo, que tú hayas podido entregarle dinero, mandar a buscar dinero, que te transportaran dinero. Doctor, yo no tengo nadie así. El que es bandido es bandido y el que es serio es serio. El que es bandido va conmigo, el que es serio se queda en su casa. O sea, si yo voy y compro un carro en un líder en la 27, ¿qué tiene que ver el dueño? Yo soy un cliente. Esa pregunta no tiene lógica. O sea, tú tienes, tú tienes el concepto de... de no inventar para que otro haga cáncer. Jamás le levantaría una calor a nadie. Jamás. La verdad, la gente que debieran estar conmigo en mi casa están fuera, están en su país, están en su casa. Entonces, cada cual que pague por lo que hizo. ¿Por qué ellos no trancan a Danilo? ¿Por qué no trancan a la madrina? A Edi Felip. Cuando tú dices a Danilo, ¿a quién tú te refieres? ¿A Danilo Medina el expresidente? ¡Claro! Estamos ansiosos. Estamos ansiosos por llegar a los Estados Unidos a aclarar nuestro caso. De verdad, creo que en el caso mío, en cuanto a República Dominicana, hay... Creo que son 43 presos y creo que hay... que hay 86 inocentes que metieron mucha gente inocente. Y la verdad, la gente que debieran estar conmigo en mi casa están fuera, están en su país, están en su casa. Entonces, cada cual que pague por lo que hizo. Que hay 43 detenidos en el caso de lavado de activos en mi país. Y han metido gente en el caso que no tienen nada que ver. Y... yo quiero llegar a Estados Unidos para aclarar mi caso y para decirle lo verdadero. O sea, lo que eran mis socios. No esa gente inocente que tienen allá. No esa gente que con esa gente, Jan Arleán, justificó. Y Luis González justificó. Mire, doctor. La unidad de antilavado de activos de República Dominicana, antes del caso mío, tenía 3, 4 años lo que tenía Luis González, después que se fue el man Villalona de ahí. Y que no daba un caso. Él empezó a meter gente en ese expediente simplemente para justificar que estaba trabajando. Y metió 43 personas inocentes que no tienen nada que ver conmigo en lo absoluto. No hay un solo. Tú sabes. Porque era un trabajador de una discoteca. Un asalariado. Un promotor de evento. Que no tienen nada que ver. Esa que mate el día que no trabaja, no copia. Mano, toda esa gente eran que iban a beber a la discoteca. Hola César. Hola Dios. Hola y adiós. Ellos para su casa y yo para la mía. Ningún tipo de negocio. Ahora, lo que le daban su dinero a los fiscales y a los militares. Están sueltos y están ahí. Y esos sí son mis verdaderos socios. Porque ellos no trancan a Danilo. Porque no trancan a la madrina. Ahí dice Felipe. Y cuando tú dices a Danilo, ¿a quién tú te refieres? ¿A Danilo Medina el presidente? ¿El ex presidente? Claro. Ese es el que debe de estar conmigo. Él nada más se salva si los gringos desisten de su caso. Cuéntanos César. César, cuéntanos. ¿Cómo tú tienes el acercamiento con Danilo? ¿Cómo sucede? ¿Quién te presenta? ¿Quién te sirve de enlace? Cuéntanos de tu relación con Danilo Medina. Doctor, mire. Yo nunca fui político. A mí empezaron a acusarme. Camina, vamos a llevarte. Ya le hablaron de ti. Camina. Y me llevaron donde ese señor. Y yo lo vi tan mire. Estaba ahí en la cerrazota como un idilón pidiéndole a todo el que iba. Tenía 18 puntos por abajo de Hipólito. Y me llevaron donde él, doctor. Pero la persona que me llevaron, yo la tengo bajo reserva para que ellos testifiquen en una corte. Porque si tal vez Danilo no me habían atropellado a mi familia, no me sacan a mi mujer para la calle y ya ni hacen bien. Y me someten a mi mujer presa supuestamente para que yo me entregara. Sin ella tenía nada que ver. Bueno, pues yo había sido leal a ellos y no hablo. Pero lamentablemente como ellos al final se torcieron. Debemos responder todo frente a un juez en Estados Unidos, creo yo, doctor. Así, sí, así debe. Danilo no es el hombre que sale a de mentir. Yo quisiera que él vaya a un programa, vaya a donde sea. Y diga, yo no conozco a César, él no me dio dinero. Pues entonces yo decirle, mira, tal día te di tanto, tal día te mandé tanto, tal día fui y tal. Entonces, vamos a ver quién habla la verdad y quién habla la mentira. ¿Qué cantidad de dinero más o menos tú le diste a Danilo Medina? Doctor, eso te mando a los gringos. Eso no te mando a mi hijo. Yo tengo que dejar mi bala, porque yo no me voy a chupetacarse de sol. Sí, sí, sí. ¿Y a quién más de los políticos dominicanos tú le diste dinero? Doctor, yo nunca fui político. A mí me llevaron de Danilo. Yo nunca tuve roce con ningún otro tipo político que no fuera Danilo Medina. César. Nunca. ¿Qué empresario en la República Dominicana hizo negocio con César Emilio Peralta? Doctor, pero que una gente me venda un carro, que una gente me venda un apartamento, que una gente me venda bebida para cualquiera de los negocios. No, 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 yo no me refiero a eso. Yo me refiero a... Eso no lo inculto, pastor. No, yo me refiero a que haya hecho negocio contigo, que tú hayas podido entregarle dinero, mandar a buscar dinero, que te transportaran dinero. Doctor, yo no tengo nadie así. El que es bandido es bandido y el que es serio es serio. El que es bandido va conmigo, el que es serio se queda en su casa. O sea, si yo voy y compro un carro en un líder en la 27, ¿qué tiene que ver el dueño? Yo soy un cliente, uno solo... Esa pregunta no tiene lógica. O sea, tú tienes el concepto de no inventar para que otro haga cárcel. Jamás le levantaré una calumna a nadie, jamás.